En el pico de una loma donde nace un manantial, allí vive mi Guajira, allí tengo mi sitial. En el pico de una loma donde nace un manantial, allí tengo el sitio mío frente a un hermoso almacar. Allí vive mi Guajira, que un día su amor me entregó. La vida me sabe a gloria, que feliz me siento yo. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. Que aroman los palmares, las colmenas mías, que adorna aquel barranco el dulce naranjal. Y cada madrugada me despierta el gallo, que lindo está mi sitial. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. He vivido enamorado, del zum zum y la yaguaza, y cuando en el cielo abraza, el amado sol ardiente. Guajirita ven, Guajirita ven, Guajirita. Guajirita ven, Guajirita. Guajirita ven, Guajirita. Guajirita ven, 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 Guajirita ven Aunque yo vivo pensando solo en ti Joaquita ven Joaquita ven Joaquita Que aroman los palmares, las colmenas mías Que adorna aquel barranco el dulce naranjal Y cada madrugada me despierta el gallo Que lindo está mi sitial Gracias por ver el video Gracias.